Soy Juan Carlos Ausín, soy el gerente de Mood Drive Technology. Nosotros desarrollamos sistemas de tracción eléctrica para los vehículos eléctricos ligeros. Hemos diseñado y fabricado una serie de motores para bicicletas en tres diferentes nichos. Para la bicicleta urbana, para la bicicleta de rodas pequeñas y para las bicicletas de reparto de última milla. Nuestros motores son motores Direct Drive, de tracción directa. Se caracterizan por no tener interno ningún tipo de multiplicadora, que son fuentes de desgaste, ruidos y problemas para los motores. Una de las características que hace diferente nuestro motor es el modo regenerativo. Gracias a este modo, conseguimos, en las bajadas y en las frenadas, acumular energía en nuestra batería y así hacer más largo nuestros recorridos, hacer que nuestra batería dure más kilómetros. Esta función es muy importante en las bicis de reparto, porque conseguimos aumentar las rutas de reparto y hacer que las baterías tengan una duración mayor. Igualmente, en las bicicletas urbanas nos permiten ofrecer soluciones antirrobo, mediante el bloqueo de la rueda gracias al modo regenerativo. Pues me parece muy bien. Creo que es muy importante dar un apoyo a las empresas de la comarca, que se arriesguen a sacar nuevos productos, nuevos desarrollos, con muchas dificultades. Pero la innovación no es fruto de un día, es fruto de un trabajo diario muy difícil y también es necesario un apoyo continuado en el tiempo, que nos ayude a superar esta primera fase de desarrollo, que siempre es la más complicada. Soy Iván Sardón, socio fundador de la cooperativa Indart 3D. Es una cooperativa de reciente creación, del 2020. Estamos asentados aquí en Irún y nos dedicamos al diseño, fabricación y venta de nuestras propias impresoras 3D. Diseñamos desde cero, las fabricamos, las ensamblamos, las programamos y las vendemos a cliente final, tanto por canal de distribución como llegando nosotros a cliente final para ayudarles en las soluciones que ellos necesitan. Nosotros en lo que estamos centrados y lo que un poco nos sitúa como referentes y que nos está abriendo el camino en este sector, es nuestro cabezal de impresión por pellet. Pero nosotros lo que hicimos es aprovechar la tecnología de la propia impresora 3D y adaptarla para poder trabajar con cabezales de pellet, que el pellet al final es la materia prima con la que se crea el filamento. Entonces lo que hemos conseguido ahí es ahorrar un proceso, no tienes que crear el filamento, lo que eso supone para el beneficio del propio material, así como los ahorros de tiempo, de costes, de contaminación de la propia materia prima, de la fabricación aditiva. Y con eso lo que ofrecemos a nuestros clientes es la posibilidad de trabajar muchísimos más materiales que en las impresoras 3D estándar no se pueden trabajar por lo que decía, porque no existe el filamento o porque es muy costoso crear el filamento de esos materiales. A nosotros nos parece al final muy bien, es una manera de apoyar al emprendizaje, a las empresas de la zona, de poder mostrar lo que hacemos, de que puedan colaborar y ayudarnos a su vez a darnos a conocer y poder explicar qué es lo que se está haciendo. Y al final, como decía, esto es algo que se está diseñando, fabricando y todo aquí mismo, en Irún, que no es que comercialicemos directamente, sino que se diseña, se fabrica y se monta aquí en el taller. Entonces, todo lo que sea sumar y que el ayuntamiento o quien pueda, pues pueda aportar su granito de arena a nosotros encantados. Hola, soy Pilar de Dios, responsable del proyecto del reciclado de mascarillas, de Orca Residuos. El proyecto consiste en un reciclado químico, consiste en una pirólisis inversa. Lo que hacemos al final es aprovechar que las mascarillas están hechas solamente de polipropileno y poner una redacción que funciona muy bien con el polipropileno. ¿Qué sacamos? Pues sacamos una base de combustible que luego se lleva a refinería y se sacan combustibles. Pasamos por las instalaciones, recogemos bolsas cerradas para evitar también posibles contaminaciones y demás. Cuando llegamos a planta, pesamos los materiales, cada cliente sabe exactamente cuántas mascarillas ha reciclado. Luego se le asignan los kilos, se comunica en el sistema de gestión del gobierno vasco y una vez que llegan a planta se prensan, porque claro, las mascarillas ocupan mucho volumen pero tienen poco peso y después ya van a reactor, van directas a reactor y en reactor sufre la pirólisis inversa de la que te hablaba antes y de ahí sacamos una base de combustible que luego se lleva a refinería y sacamos combustibles. Combustibles que podemos utilizar en la industria, para el automóvil, para lo que haga falta, sin tener que extraer más petróleo todavía. Y bueno, de ahí nos parece nuestra idea de que todo lo que haya que proteger a la naturaleza, pues de esta manera un poquito ponemos nuestro grano de arena. Y por supuesto, además de cuidar a la naturaleza, promovemos economía circular. Me parece genial porque la verdad que yo creo que necesitamos, aunque la gente cada vez tiene más ganas de innovación y porque aparte pienso que es el futuro, pues el que se premie ese tipo de actividad y de iniciativa me parece estupendo.